Bueno, en esta edición de Los Muchachos del Dealer tenemos la oportunidad de conversar con Milton de León. Él es el F&I de la compañía Caribbean Auto en el departamento de autos usados. Bueno señores, estamos aquí con el señor Milton de León. Milton, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ready, siempre ready. Positivo. Eso es lo importante. Cuéntame, yo sé que tú has estado, o sea, la fanaticada que nos está viendo, la gente que está conectada al canal, ¿te ha visto anteriormente con los muchachos del Dealer? Los originales. Con los originales, desde el principio. Cuéntame, ¿hasta el momento estás en qué posición ahora? Ahora mismo estoy de gerente de financiamiento, seguimos acá en Caribbean Auto. Correcto. Nosotros te habíamos conocido anteriormente y estabas como vendedor, como ejecutivo de venta. Correcto. En Hyundai de Escorial estaba de vendedor, ¿verdad? Hyundai de Escorial es una concesionaria de Caribbean Auto también. Seguimos en la misma compañía con otras responsabilidades. Excelente. ¿Verdad? Y para que la gente tenga la oportunidad de conocerte mejor, ¿verdad? Y saber más detalles. ¿Qué tú hacías antes de entrar a la industria de autos? Antes de entrar a la industria de autos, estuve en el Army, activo, por cuatro años y medio y después estuve tres años como reserva. Pero antes de eso estuve en ventas también como gerente de ventas, pero en retail. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas en la industria de autos? Dos años y dos meses, por ahí dos años y tres meses. Pareciera una industria que se mueve rápido O sea, ya en dos años y varios meses Ya tú, como uno dice, rompiste todo Y estás como F&I La industria se mueve muy rápido Y hay muchos cambios en ella, claro Siempre hay que tomar todas las... Depende de cuál sea la meta que uno tenga Trazado desde que yo llegué Siempre me ha gustado estar en el grupo que... Que pueda absorber más Y pueda tener, ¿verdad? Absorber más conocimiento Y siempre estoy pendiente al progreso Siempre estoy pendiente a cómo crecer Y crecer aprendiendo de mi supervisor Eso es que... Es una industria que se mueve rápido Pero si no te mueves rápido Se va a seguir moviendo rápido ella Y te va a quedar atrás, sí El secreto entonces ha sido Querer siempre aprender más No sentir que te la sabes toda Siempre estás listo para aprender Siempre el que entiende que lo sabe todo Pues no le queda espacio en el cerebro para aprender Se dice que tu posición, ¿verdad? Que es el F&I La persona que llega a hablar de pagos, interés Es como el bad boy, ¿verdad? Porque tú llegas, ¿verdad? A hablar de los numeritos ¿Cuál es tu percepción ante esto? Yo sé que obviamente todo el mundo Tiene estilos distintos ¿Cuál sería la parte más difícil para ti? Si existe alguna No es que ninguna Si hay mucha integridad Y hay mucho servicio al cliente Ninguna parte se hace difícil Porque cuando estás exponiendo tus números Y estás ofreciendo todos los beneficios Que puedes ofrecer Si lo estás ofreciendo con transparencia No hay por qué sentir que es difícil Claro, lo que uno quiere es tratar de brindarle Lo mejor al cliente Pero no lo veo como es una profesión de bad boy Porque no soy nada más el que te va a hablar de los números Nada más Sino que yo quiero saber cómo fue tu experiencia Yo voy a donde el cliente Cuando llega el cliente Si yo me percato que llega una cita O si no es un cliente de piso Como le decimos nosotros Después de que se sienta en la mesa Yo busco a ver dónde hay una pausa Sin interrumpir el proceso del vendedor Para poder darle esa bienvenida Esa segunda bienvenida al cliente Y que el cliente me vea mucho antes De yo estar hablándole de números Porque entiendo que puede ser un poquito awkward El yo venir de Así de momento Nada más hablarle de números Yo quiero que también la persona entienda Y que entienda que el equipo completo Lo que queremos es que el cliente se sienta complacido Y que se le haya aclarado cualquier tipo de tema Claro porque Hay que Que los números le hagan justicia Al proceso de venta Al proceso completo Y al servicio del cliente Que nosotros le brindamos A todos los que llegan aquí ¿Tú como F&I No tienes miedo ni problema Con estar frente a la persona? Nunca Nunca Antes de trabajar solicitud con el banco Y todo eso Porque nosotros tenemos que saber Cuáles son las preferencias De nuestros clientes Y saber que Que lo que nosotros estamos trabajando Es para presentar Valido positivo A cada uno de ellos ¿Y cómo se prepara Milton? ¿Cuando llega al dealer? ¿Cuál es su rutina? ¿Cómo se prepara un F&I? Puedo hablar de mi parte Como F&I Pues cuando llego Lo primero que hago es Sentarme a verificar Que todos los casos estén al día Que los documentos estén al día Que ¿Cuáles son los documentos Que todavía me faltan? Verificar la agenda Verificar reportes Y también Bien importante Esos clientes ¿Verdad? Que quizás Se quedaron del día anterior Porque todavía Les hacía falta Buscar alguna evidencia Que está pidiendo el banco Y todo eso Pues Sentarme con cada uno De los vendedores Y repasar Esos casos anteriores Ok Prácticamente El F&I O El gerente de financiamiento Se queda en su oficina Se acostumbra a estar detrás del counter Y quizás cae en una zona cómoda Tú La mayoría de tu experiencia En la industria de ventas Ha sido vendedor Tú prácticamente Como uno dice Estás fresh todavía Con estar frente a los clientes Y Los que te conocemos Sabemos que No te conformas Con estar detrás de la computadora ¿Qué pasa cuando O sea Tú sales al piso Se dice que El F&I Debe ser el mejor vendedor De la tienda Esa es tu parte Tú sales a darle cara al cliente A cerrar al cliente Yo creo que eso nunca se me va a ir Y eso Estoy más que seguro Que nunca se me va a ir Ese Ese fuego de Ver al cliente De sentarme con el cliente De tener una conversación Con el cliente De antes de yo Tirar su solicitud Al banco Lo que sea Sentarme con el cliente Hacerle una entrevista Porque es parte Del servicio al cliente De nosotros Y darle Ese sentido De que Esta es su casa Vale mucho más Que cualquier negocio Porque si Si la persona No se siente cómoda No va a hacer negocio contigo Los clientes Van a hacer el negocio Con quien les caiga mejor En ello ¿Un consejo Que le quieras dar A empleados nuevos O vendedores nuevos O personas que están Coqueteando con la idea De entrar a la industria De auto Primero que nada Primero que todo Si estas buscando Entrar a la industria La más necesito 15 minutos De tu tiempo Si tienes ese Ese interés Te puedo aclarar Cualquier tipo de pregunta Me puedes llamar O me puedes enviar Tu resumen Por email Que después Vamos a darle Información Pero Mi mayor consejo Es Dejarse llevar Hay un proceso De venta Que lleva Muchos Muchos años No lo inventé yo No se lo inventaron Hace 5 o 10 años Un proceso de venta Que lleva Décadas So que Ese proceso Lo que es Es un mapa Completamente De que es lo que Se debe de hacer Paso a paso Todavía existen Los adistramientos Porque Los adistramientos Masivos Siempre están existiendo Porque siempre Hay fallos O áreas de oportunidades Donde se puede seguir Mejorando ese proceso Pero Puedes estar seguro Que si tienes Algún tipo De sentido De servicio Al cliente Son lo único Que necesitas Para pertenecer A esta industria Y la necesidad De ayudar A las personas A tomar una buena decisión Un mensaje Que quieras decir Para cerrar Una promo Lo que tú quieras Aquí estamos En Caribbean Auto Seguimos promocionándonos Como siempre MDLeon Caribbean Auto PR.com Y Como ustedes saben 787-955-2007 El eslogan Sigue siendo el mismo Y nunca va a cambiar Pregunta por Milton 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 Pregunta por Milton